¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les traigo información muy importante que quiero compartir con ustedes, luego que el gobierno, a través del premier Alberto Taro, y el ministro de Economía Alex Contreras, hicieran un anuncio en conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros que se dio unos días atrás. Y es que el Ejecutivo ha aprobado un proyecto de ley respecto a un nuevo sistema previsional. Como sabemos, actualmente existe una propuesta del Congreso de la República, de las AFPs, y ahora por esta parte del gobierno, del Ejecutivo. Y es que el Ejecutivo ha aprobado este proyecto de ley, el cual enviará de manera urgente al Congreso de la República para que pueda debatirse lo más pronto. Y entre los puntos más importantes que quiero explicarte, que es motivo de este video, es que se ha establecido que habrá una pensión mínima de 600 soles en las AFPs. Esto lo ha revelado el ministro de Economía Alex Contreras. También recordemos que el ministro de Economía, días atrás, estuvo en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Y en esta comisión, él sustentó sobre el impacto de un posible séptimo retiro de aportes de AFP. Recordemos que actualmente, en dicha comisión, se están sustentando y debatiendo los temas de retiro de aportes de AFP. Sin embargo, por su parte, el Ejecutivo también está lanzando sus propuestas a través de la reforma del sistema previsional. Y ellos han manifestado que se está estableciendo una pensión mínima de 600 soles para los afiliados de las AFP. Por otro lado, también en dicha normativa, están permitiendo la participación de las cajas municipales de ahorro y créditos, bancos, empresas de seguro, entre otras, para que pueda, de alguna u otra manera, haber mucho mayor competencia y no cobren una comisión alta como lo hacen por administrar nuestros fondos de pensiones. Pero ahora, entonces, ¿cuánto sería la pensión mínima que el gobierno plantea? Como sabemos, en el país existen dos sistemas previsionales. Uno es el privado a través de las AFPs y otro es a través del Estado, que es el de la ONP. El gobierno hace un mes o dos meses aproximadamente aprobó una pensión mínima para la ONP equivalente a 600 soles, que también indicaron que iban a derivar, en este caso, al Congreso para que ahí pueda debatirse que hasta la fecha no lo hacen. Y ahora han aprobado el mismo importe para la AFP, que en este caso equivale a 600 soles. Entonces, ojo, esto es una propuesta del gobierno, que está planteando que la pensión mínima, tanto en la ONP como en la AFP, sean de 600 soles. Esto va a depender que cuando llegue al Congreso de la República, ahí se debata, y si los congresistas aprueban o no esta propuesta o quizás la mejoran. Bien, queridos amigos, esa es la información que quería brindarte. Cualquier otro tema relacionado, te lo voy a comentar por este canal. No te olvides de estar suscrito y activar la campanita. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho.